¡Dame un sonrisa! ¡Dame un sonrisa! ¡Dame un sonrisa! ¡Ay, mamá! Yo creo que me va de mañana a su hijo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dame un sonrisa! ¡Ay, Dios mío! ¡Dame un sonrisa! Se cerrae y los ojos perdé ahí... ¡Ay, Dios mío! Ya me estuve arrepintiendo el montón de mí... ¡Yo también me arrepiento! ¿Dame un sonrisa? ¡No! ¡Dios mío! ¡Me encanta! ¡Dios mío! ¡Cuidao! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Claro que ha sido! ¡Ay Dios mío! ¿Qué pasaría aquí? Barica se me durmió una mano. ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Ay barico! ¡Ay barico! ¡Ay barico! ¡Ay Dios mío! ¡Para el piso loco! ¡Me quiero volver a montar! ¡Para el piso loco! ¡Ay loco! ¡No yo no! ¡Ay yo sí! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Al bicho! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¡Gracias!